Y en estos videos ellos realmente quedarían mal y como mentirosos, digamos. Tengo todo documentado. El conocido actor Sergio Mayer se encuentra en medio de un conflicto con sus antiguos compañeros de la icónica banda Garibaldi, pues advierte con revelar mensajes y videos que podría desintegrar al nuevo grupo GB5. Tal parece que tiene un as bajo la manga. Todo comenzó durante su participación en el programa La Casa de los Famosos, cuando Sergio Mayer mencionaba repetidamente su vínculo con Garibaldi. Sin embargo, jamás imaginó que sus excompañeros organizarían un reencuentro de la banda sin él, y bajó el nombre GB5, lo que provocó el coraje de Mayer seguido de una serie de disputas. Las tensiones entre los integrantes de GB5 y Sergio Mayer no han parado desde entonces. Incluso se han levantado acusaciones de que el exdiputado federal agredió a sus excompañeros y los demandó para asegurarse de quedarse con el nombre de Garibaldi. Recientemente, Sergio Mayer ha vuelto a hablar sobre sus excompañeros de Garibaldi, calificándolos como traicioneros y malagradecidos. Mencionó que no deberían sentirse ofendidos por lo que pueda haber escrito en su nuevo libro biográfico, ya que en ese momento no había traiciones. En sus palabras, Mayer enfatizó la importancia de la gratitud en la vida de una persona. Y hay algo que no se debe de perder nunca, que es la gratitud. Sin mencionar explícitamente a Patti Manterola, Luisa Fernanda y Katia Llanos, a quienes se refirió simplemente como las demás. Les advirtió que no les sorprenden sus declaraciones sin su contra y les incitó a evitar cualquier comentario negativo. Además, Mayer amenazó con hacer públicos videos y mensajes que tienen su poder si sus excompañeros y compañeras no detienen los comentarios despectivos hacia él. Aseguró que durante las grabaciones de su reality show, fue testigo de eventos que ha mantenido en secreto, pero que está dispuesto a revelar. Que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona de lo que pasó, voy a sacar todos los videos que tengo. Finalmente, Sergio Mayer recomendó a sus excompañeros que se concentren en sus carreras y dejen atrás los desentendidos. Afirmó que posee documentos firmados por ellos que autorizan la publicación de las grabaciones y mensajes, donde podría colocar a unos en contra de otros, incluso separar al nuevo grupo GB5. ¿Qué opinas de la decisión de Sergio Mayer? ¿Crees que su advertencia logrará calmar las aguas? ¿O por el contrario, avivará aún más el conflicto? Respóndenos en los comentarios. Espera un momento, antes de irte no te pierdas como la consuegra de Maribel Guardia orquestó un escándalo en el que se alegaba que la actriz se estaba divorciando debido a una presión de infidelidad. Además, confirmamos la tensa relación que existe entre Imelda Garza Tuñón y su madre. En el siguiente video, profundizaremos este tema.